Densi, ¿dónde estás? Hasta que no salgas, no me voy de aquí. Voy a buscar a Densi. Te atacamos, te atacamos. ¿Quieres tú? Espera, Densi, esos movimientos. ¿Dónde vas a saltar ahí? Yo te veo. ¡Aaah! Yo todavía ganaba, Densi. Yo todavía ganaba, Densi. Seguimos para la puerta ahora. ¡Ay, falló! ¡Ay, falló! ¡Ay, falló! No, esta vez no falló. No, esta vez no falló. ¡Ay, falló! ¡Ay, falló! ¡Ay, falló! ¡Ay, falló!